En las sombras más profundas de la realidad, donde la luz se desvanece y la oscuridad se alza, se ocultan secretos ancestrales. Entre esos secretos, existen seres misteriosos que trascienden nuestro entendimiento humano. Hoy, queridos oyentes, nos adentraremos en el velo de lo desconocido para explorar la fascinante historia de los 72 ángeles de Dios, seres celestiales cuyas alas resplandecientes ocultan enigmas que desafían nuestra comprensión. Prepárense para sumergirse en el misterio y descubrir los lazos que conectan el cielo y la tierra. Escuchen atentamente, porque lo que está por revelarse podría cambiar su percepción del mundo tal como lo conocen. Bienvenidos al reino de los ángeles. Saludos y bienvenidos al canal Detrás del Misterio. Soy su anfitrión y hoy nos adentraremos en los secretos y misterios de los 72 ángeles de Dios. Prepárense para una experiencia trascendental mientras exploramos la influencia divina de estos seres celestiales y desvelamos su conexión con la espiritualidad. Así que adelante y acompáñenme en este fascinante viaje hacia la luz y la sabiduría de los ángeles divinos. Nos sumergiremos en la historia de los ángeles según la tradición y la Biblia. Pero no se confundan, no son solo seres alados y celestiales que cantan en coros divinos. No, amigos míos, los ángeles tienen una presencia mucho más poderosa y a menudo aterradora de lo que nos han enseñado. En la Biblia encontramos innumerables referencias a estos seres celestiales, desde el arcángel Gabriel anunciando mensajes divinos hasta la protección otorgada por los ángeles guardianes. Pero, ¿qué nos dicen realmente estos textos antiguos sobre la naturaleza de los ángeles? La verdad es mucho más compleja. La Biblia nos revela que los ángeles pueden ser guerreros poderosos y vengadores divinos. Recuerdan el relato de Sodoma y Gomorra. Ahí es donde dos ángeles visitaron a Lot y a su familia para advertirles del inminente juicio divino. Y cuando los hombres de la ciudad amenazaron con hacerles daño, los ángeles desplegaron su fuerza y los cegaron. Pero eso no es todo. El libro de Apocalipsis, la culminación profética de la Biblia, nos muestra la guerra celestial entre los ángeles y las fuerzas malignas. Estos seres celestiales no sólo son portadores de mensajes y protectores, sino también guerreros en la lucha eterna del bien contra el mal. No se dejen engañar por la imagen pacífica y armoniosa que nos han vendido. Los ángeles son seres poderosos, a menudo impenetrables y misteriosos. Pueden aparecer en diferentes formas y tamaños, y algunos incluso tienen múltiples alas que les otorgan una apariencia majestuosa y temible. Su presencia puede llenar a los mortales de asombro y, a la vez, de temor. Así que abran sus mentes y corazones, porque nos adentraremos aún más en el laberinto de la existencia angélica. Los 72 ángeles de Dios son conocidos como los 72 ángeles de la Cábala, que se derivan de la tradición judía mística del misticismo judío. Estos ángeles se dividen en nueve coros, y cada coro tiene 8 ángeles. Están basados en los 72 nombres de Dios, que provienen del libro del Éxodo en la Biblia. Cabe mencionar que, de acuerdo a la Cábala hebrea, pueden distinguirse 72 ángeles. Estos 72 ángeles de la Cábala varían según la fecha de nacimiento, y por tanto, de acuerdo a cada signo del zodíaco, conceden a las personas determinadas virtudes y son utilizados para alejar o acercar determinadas situaciones o individuos. Los 72 ángeles de la Cábala están divididos y organizados de la siguiente forma. 8 dominan el elemento fuego y están en todo lo que suponga acción. Otros 8 dominan el elemento agua, y su función principal es servir al hombre en sus diferentes dimensiones. 18 dominan el aire y se encargan de todo lo relacionado con la lógica, el estudio y la intelectualidad. Y otros 18 dominan el elemento tierra, y sirven al hombre en todo lo referente a los bienes terrenales. Los otros restantes son ayudantes de los líderes que encabezan cada grupo. En la descripción de este video te dejaré el listado completo, y si quieres que hable de cada uno, no dudes en dejar tu petición como comentario. Las enseñanzas de la Cábala nos indica que el ser humano reproduce de forma exacta la constitución del universo entero. Muchos han denostado este texto porque da explicaciones desde el ocultismo, pero lo cierto es que, debidamente estudiado, sin prejuicios previos, puede dar respuestas valiosas. Por otro lado, en el amplio espectro de la jerarquía celestial, encontramos diferentes órdenes de ángeles, cada uno con un papel único y vital en la gran sinfonía del universo. Permítanme guiarlos a través de algunos de los tipos de ángeles más destacados. Empecemos con los querubines, criaturas aladas que residen cerca del trono de Dios. Estos seres magníficos, con su mirada penetrante y su sabiduría divina, son guardianes de los misterios celestiales, son los custodios de los secretos divinos y transmiten las órdenes divinas a los seres celestiales inferiores. Siguiendo en nuestro recorrido celestial, encontramos a los serafines. Estos ángeles ardientes, con seis alas resplandecientes, están imbuidos de un amor y devoción inigualables hacia Dios. Su propósito principal es adorar y alabar al Creador, llenando el cielo con su canto celestial. Imaginen la majestuosidad de estar rodeados por estos serafines y ser testigos de su fervor divino. No podemos olvidarnos de los ángeles guardianes, aquellos seres que han sido designados para proteger y guiar a los seres humanos en su viaje terrenal. Estos ángeles personales nos acompañan a lo largo de nuestra vida, ofreciéndonos apoyo, consuelo y dirección en momentos de necesidad. Imaginen tener un ángel guardián siempre a su lado, velando por su bienestar y guiándolos por el sendero correcto. Y por supuesto, no podemos omitir a los arcángeles, aquellos seres supremos que ocupan un lugar destacado en la jerarquía celestial. Entre ellos se encuentran Miguel, el líder de las huestes celestiales, y Gabriel, el mensajero divino. Estos poderosos ángeles son responsables de impartir justicia, revelar profecías y proteger a la humanidad de las fuerzas malignas. Imaginen el poder y la gloria que irradian estos arcángeles en su lucha contra el mal. Estos son solo algunos ejemplos de los tipos de ángeles que existen en la jerarquía celestial. Cada uno de ellos tiene un propósito y una función específicos en la gran obra divina. Al comprender la diversidad de estos seres celestiales, podemos apreciar aún más su importancia y su influencia en nuestras vidas. Hemos llegado al final de este video y si te ha gustado por favor regálame un like, suscríbete y activa la campanita, así te enteras de todo lo que está por venir y apoyas un montón al canal. Recuerda dejar tu comentario con tu opinión.